La actriz Itziar Castro, reconocida por su participación en la serie Vis a Vis y otras producciones, falleció a la edad de 46 años, generando un profundo impacto en el ámbito artístico. Ante esta trágica noticia, Janina Latorre expresó su dolor en las redes sociales al replicar un tuit que anunciaba la partida de la talentosa artista. En su mensaje, Janina compartió un emoji rojo en forma de corazón roto, reflejando su tristeza por la pérdida. El tuit de la panelista se volvió viral, y sus seguidores se unieron a sus palabras de pesar. Los usuarios de Twitter expresaron su conmoción y tristeza ante la noticia, recordando la destacada participación de Itziar Castro en Vis a Vis y el impacto de su prematura partida. El director Frankie de Lienardis fue quien comunicó oficialmente el fallecimiento de la talentosa actriz, destacando su brillante carrera en la industria del entretenimiento. Resaltó la huella imborrable que dejó Itziar Castro con su notable actuación y carisma, así como su valiente lucha por ideales y creencias, enfrentando cada desafío con determinación y coraje. De Lienardis subrayó la contribución de Castro al mundo del arte y su incansable trabajo por la igualdad y la justicia social, destacando que su legado perdurará como un recordatorio de su pasión y compromiso. En este difícil momento, la familia pidió respeto a su privacidad durante el periodo de duelo. La noticia conmovió a la comunidad artística y dejó un vacío en el corazón de quienes admiraban el talento y la dedicación de Itziar Castro.